Hola, muy buenas tardes, yo soy Paulina Olivas Contreras. Mi nombre es Marifero Vázquez Gómez. El proyecto que desarrollamos, Ramex, la primera sopa instantánea del mercado libre de sellos, sin exceso de sodio, sin exceso de kilocalorías, sin exceso de grasas saturadas, sin exceso de azúcares, etc. Se desarrolló como parte de un proyecto de la materia de normatividad en nutrición y ciencia de los alimentos y originalmente estaba enfocada para abordar a una población mexicana con desnutrición. Un producto que se constituyera como una comida completa que aportara todos los grupos de alimentos y que además brindara nutrimentos de calidad. ¿Y a qué nos referimos con nutrimentos de calidad? Pues bueno, hidratos de carbono complejos, ácidos grasos esenciales, poliinsaturados, moniinsaturados y además proteínas de alta calidad. Se decidió utilizar harina de buitlacoche y harina de trigo para complementar las deficiencias que tiene la harina de trigo. Pues si bien la harina de trigo es alta en aminoácidos esenciales, le hace falta uno, la lisina. Es deficiente en lisina. Y nosotras nos dimos cuenta, descubrimos que la harina de buitlacoche precisamente era rica en este aminoácido, en lisina, además de otros aminoácidos esenciales como metionina y cisterina. Pero al complementar ambas harinas lográbamos un producto que tuviera aminoácidos esenciales, proteínas de calidad, de alto valor biológico. Esto significa que tu cuerpo puede absorberlas perfectamente bien y sanar, recuperarse y mejorar tu estado de nutrición. Es una sopa nutricionalmente densa, es decir, que te aporta todo lo que tú necesitas en una comida para que sea una comida saludable. Es alta en proteína, controlada en grasas o hasta baja, controlada en sodio, carbohidratos realmente son muy pocos o azúcares como ustedes mejor los conocen.